Tenemos dos importantes promesas electorales, importantísimas. Una, bajada de impuestos y otra, creación de empleo. Básicamente lo que los ciudadanos nos pidieron en las últimas elecciones, tanto al Partido Popular de la Comunidad Valenciana como al Partido Popular a nivel de España Nacional. Es decir, tanto al presidente Fabra como al presidente Rajoy, como a todos los cargos del Partido Popular, la gente nos votó mayoritariamente por dos cuestiones. Una, porque quería que resolviésemos la situación económica, que creásemos empleo, que era el principal problema de los ciudadanos españoles, y porque bajásemos impuestos. Y eso es lo que vamos a hacer. Y en estos momentos solo el PP está en condiciones de prometer esto. El presidente anunció la semana pasada, para la próxima legislatura, 2015-2019, una bajada de impuestos de 700 millones de euros, en total en estos cuatro años, para todos los valencianos. 180 millones anuales, que en el caso de la provincia de Castellón, teniendo en cuenta su peso poblacional, estamos hablando de una bajada de impuestos de 20 millones de euros anuales, que harán un total de 80 millones de euros en los próximos cuatro años. Dinero que los ciudadanos van a tener en sus bolsillos, y dinero que van a poder destinar a reactivar la economía o a inversiones. Toda una batería que hace que nuestra comunidad sea, hoy por hoy, la comunidad que más deducciones fiscales tienen en toda España, en la que afectan casi al 85% de las familias, y que todas estas cuestiones las podemos hacer, insisto, porque la economía valenciana crece. Crece gracias a las medidas del Partido Popular, porque hemos pasado de estar cayendo en el 2012 un 2,9% a crecer un 2,1% en el 2014, y eso ha supuesto generar 5.000 millones de euros de riqueza. Por eso, por eso podemos prometer todo esto.